Ratio, cero quintos Ciudad de México, la compañía Sony presentó uno de los protagonistas de las cámaras de smartphones que veremos el año que viene, el nuevo sensor IMX586, un componente capaz de ofrecer capturas de hasta 48 megapíxeles. Con relación a las cámaras actuales de 12 MPX, este nuevo sensor obtiene imágenes con mayor detalle y fidelidad que sus competidores. Para mostrar las diferencias entre un sensor de 12 MPX y el de 48 MPX, Sony realizó una imagen comparativa, donde al aumentar la imagen con el sensor de 48 MPX, esta es mucho más nítida y no pierde detalle con relación a la de 12 megapíxeles. Este sensor utiliza una matriz de filtros de color Quad Buyer, lo que permite que ofrezca una alta sensibilidad en las fotografías, obteniendo así imágenes más luminosas sin ruido en ellas. Asimismo, Sony indicó que el sensor posee el tamaño de píxel más pequeño del mundo, alcanzado las 0,8 M, por lo que es posible alcanzar la cantidad de 48 megapíxeles efectivos en una unidad de tipo 1 medio. Similitud de Quad Buyer es parecido a la tecnología Pixel Fusion, utilizada por Huawei en su smartphone P20 Pro. Ese dispositivo usa IMX600 de 40 MPX de Sony para entregar imágenes de alta resolución, pero también puede unir 4 píxeles para crear un sensor de 10 megapíxeles con una capacidad de recolección de luz mucho mejor. Asimismo, la tecnología de procesamiento de señal de Sony también permite rápidas velocidades de salida y un rango dinámico 4 veces mayor que los productos convencionales, lo que le permitirá grabar 4K, video a 90 FPS, y 1080p a la vez, deteniendo 240 FPS. El Universal, RDLMB 23 de julio de 18.